Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero preparar con más detalle el encocado de pescado porque la otra vez fue un poco así, como muy rápido. Ya el pescadito, miren, me acerco un poco, ya está listo, está aliñadito, cortadito. Se ha puesto, mi mami le pone el ajo y la salsita, le hemos puesto de una vez así. A mí a veces me gusta refreír primero el ajo, pero bueno, mi mami ya lo hizo, ya lo aliñó de esta manera, le puso el ajito y la salsita. Ya tenemos eso, ya tengo el coco, que en este momento lo voy a partir, ¿ok? ¿Ok? ¿Listo? Esto es la manera tradicional de partir el coco. Ahí para que se lo ponga un machetito y se lo golpea acá y la vuelta la estoy dejando ahí. Miren chicos, esto se le llama manzana, es cuando el coco está bien seco, es riquísimo, se los recomiendo. ¿Me lo vas a dar a mí? No. Oye. A mi hermana. No, divídelo. No, divídelo. Para mí entonces. Es amar, es compartir, ve de onda. Compartir, compartir. Vamos todos a compartir. Hola chicos, bueno, este es el aparato para raspar, ¿verdad? Pero si usted no tiene este aparato, que lo consigue en cualquier mercado de esmeraldas, y me imagino que aquí también hay, es solo el raspar de esmeraldas, puede raspar con la concha. Oye, oye, ¿cómo voy a raspar con la concha? Uy, Claudia, la concha, la concha, la concha. Uy, no, Claudia, disculpen, la concha, la concha, la concha que comemos el ceviche de concha, con esa, con esa cerramos. Yo pensé que era otra concha. Bueno chicos, aquí yo estoy, mi hermana no quiere salir, estoy sacando la primera leche del coco, obviamente tiene que lavarse bien la manito. Y especifique bien, la leche del coco, no se van a confundir chicas. Entonces le sacan la primera leche, ya, así, bien lavadita las manos, obviamente. Y ponen esto acá, en otra bandejita, no lo van a botar porque aquí se saca la segunda leche. ¿Veis? Uno ya puede sacar hasta tres leches, pero como es solo... Pero como es solo, este, tres libritas, es que vamos a hacer una sopa. Cuando se hace sopa, porque en general ahí sacas tres leches. Aquí estamos sacando la primera leche, que es lo último que se puede finalizar el focado, ¿ok? Ya chicos, miren, esta es la primera leche, es el concentrado del coco, de tres copos que hice, lo vamos a dejar a un ladito. Ahora, acabo de poner de lo que exprimí, le puse un poquito de agua, ven si tiene agüita ahí, voy a licuar. Y con esa misma leche que sale de allí, licúo el restante, no le pongo más agua, ¿ok? Ok, miren, esta es la segunda leche. La segunda leche, ya, ok. Entonces vamos a dejar, vamos a poner lo que falta, ¿verdad? Con la leche que sacamos de allí, no le metemos más agua, si no sale muy agua, ché. Oye, apúrate, que tengo hambre. Ay, niña, cálmese, estás afectuosa. Solo quiere comer, solo quiere comer. Uy, ¿quién no quiere comer un encoca? Y de los míos. Y de los tuyos, que es pepa. Ya. Miren, chicas, este es el líquido que saqué de la segunda leche, con este mismo no le voy a poner más, más agua. De hecho, hay lo que falta acá. Ok. No rieguen, pues. Estoy regalando. Uy, se tona, todo riega. Jejeje. Jejeje. Bueno, chicos, aquí estoy ya haciendo el refrito, le puse un poquito de aceite de oliva, le puse ajito igual, cebolla colorada y, eh, no, cebolla colorada, exacto, y pimiento. Y como yo no uso azote, yo le voy a poner papito, paprika, paprika. Bueno, chicos, una vez que yo ya tengo listas las dos leches, ahora sí podemos hacer ya el pescadito. Ya tengo aquí hecho el refrito, como les dije, de cebolla, pimiento, verde y ajito. Voy a poner ya el pescado. Para que sude un poquito, se cocine un poquito, y de ahí ponemos la primera leche. Es súper fácil. Pero sí es un poquito tedioso. Hay personas que les gusta coger esas leches envasadas de coco. A mí... No es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, a quien no se sube, también me gusta. Sé que es un poquito muy trabajoso. Hay lugares donde te dan ya de coco rallado, pero igual yo prefiero siempre yo mismo rallarlo. Yo se creaba un poquito lativo. Recuerdo que mi papá, mi mamá hacía, por ejemplo, mi papá le gustaba hacer, este, la bala de... La bala en esmeraldas es, es el bolón que se le llama acá, pero es como ciclosa. Mi papá le gustaba con maní, y mi mamá tenía que el maní costarlo, ir y pelarlo. Uy, qué trabajo. Nosotros vamos a soplar, así es, así se hacía antes. Ahora la pasta de maní directo al verde ya está. Claro, el problema es que ahora la pasta de maní le meten harinas y cosas así. Entonces, es como que más complicado. Por eso es que hay más enfermedades, chicos, porque todo está procesado y le meten un montón de cosas. Así que bueno. Señores, ya, eh, miren el pescadito ya, ya sudó. Ahora le vamos a poner, ay, Dios mío, se me cae. La primera leche, o sea, la segunda leche, perdón. Miren que igual está súper espesita, ¿sí ven? Ahí está. Entonces ahí vamos a entrar. Miren, qué rico. Esperamos que lleve un poquito, luego se le hace, se le pone la última, la primera leche que sacamos. La espesita. Y la hierbita. Y se acabó. Murió la flor. Murió la flor. Bueno, señores y señoras, está aquí, miren, yo estoy hirviendo con la segunda leche. Esta es la primera leche, miren, obviamente le pongo el cendidero para que no pase ningún residuo del coco. Pero miren, ahí ya con esta leche, digamos que lleve un poquito, ya le eché la hierbita. En general se usa la Chihuahua, pero no tengo. ¿No es Chihuahua? Chihuahua. Ah, ya, ya. No, 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 lo que tienes en tu casa es que es Chihuahua. Pero bueno, ahí está, hierve, ya le puse la hierbita en vez de la Chihuahua. Y está, señores, aquí unos cinco minutitos más, miren esta belleza, con bastante leche, miren. Ahí está, delicioso. Y ahí ya está, esperemos que lleve un poquito y listo para servir. Voilà, espero que les haya gustado. Y pues, si no sabían hacer encocado, ya tienen esto para hacerlo y lo puedan compartir con todas sus amigas. No importa si están en Europa, en Estados Unidos, ahí consigan lo que está a su alcance. Y pues, prueban un plato típico esmeralde. Abre, abre, lo que también se acompaña el encocado. Ah, obvio. El verde, obviamente. Uy, casi se vuela la pata. Obviamente, miren, tengo verde, uy, estos se fueron esmeraldas a Borbón. Estos son maduros y estos son verdes asados. ¿Qué? El arroz que no puede faltar. Ya, listo. Entonces, ya después, al final, les mostramos, cuidado, cuidado con el rojo. Al final les mostramos y ya todo ha servido. Chao. Bueno, espero que os haya servido. 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 Gracias.